Me extraña Ya tu cara me lo dice y yo sé que lo sabes Que no puedes apreciarme porque ya no estaría ahí Así de fácil, ya no estaría ahí ¿Qué será de ti? Un infeliz Después de tu pérdida Ahora te das cuenta de tu realidad Que sin mí no eres nada Tienes tu vida desorganizada Te sientes como basura Ahora sí no cabe duda De que en tu vida yo era la dura Sé que extraña la noche de travesura Poder tocarme sin ninguna censura Mi hermosura Y pensaba que tuviste que perder para aprenderme a valorar Pero ya no hay na' que valorar Tan cerca que estuve que ahora que me ofreces hasta las nubes ya yo no quiero na' Los panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Tanto que te lo dije, vida Pero tanto que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Todas las veces que fallaste y yo los dejo Todas las veces que me fuiste infiel También sé que de mi cuerpo sigue teniéndose Pero tenerme como me tenía, ahora se quedará en fantasía Tanto que tu madre te lo decía, valor a esa niña que algún día la puedes perder Y pensaba que tuviste que perder para aprenderme a valorar Pero ya no hay na' que valorar Tan cerca que estuve que ahora que me ofreces hasta las nubes ya yo no quiero na' Los panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Tanto que te lo dije, vida Pero tanto que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Me extraña Ya tu cara me lo dice y yo sé que lo sabes Que no puedes apreciarme porque ya no estaría ahí Así de fácil Ya no estaría ahí ¿Qué será de ti? Un infeliz Después de tu pérdida Ahora te das cuenta de tu realidad Que sin mí no eres nada Tienes tu vida desorganizada Te sientes como basura Tan cerca que estuve que ahora que me ofreces hasta las nubes ya yo no quiero na' Los panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Tanto que te lo dije, vida Pero tanto que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Todas las veces que fallaste y yo lo sé Todas las veces que me fuiste infiel También sé que de mi cuerpo sigue teniéndose Pero tenerme como me tenía Ahora se quedará en fantasía Tanto que tu madre te lo decía Valora esa niña Que algún día la puedes perder Y pensar que tuviste que perder Para aprenderme a valorar Pero ya no hay na' que valorar Tan cerca que estuve que ahora que me ofreces hasta las nubes ya yo no quiero na' Los panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Tanto que te lo dije, vida Pero tanto que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Me extraña De tu cara me lo dice Y yo sé que lo sabes Que no puedes apreciarme porque ya no estaría ahí Así de fácil Ya no estaría ahí ¿Qué será de ti? Un infeliz Después de tu pérdida Ahora te das cuenta de tu realidad Que sin mí no eres nada Tienes tu vida desorganizada Tienes tu vida desorganizada Te sientes como basura Ahora sí no cabe duda De que en tu vida yo era la dura Pa' Sé que extraña la noche de travesura Pa' Poder tocarme sin ninguna censura Mi hermosura Y pensabas que tuviste que perder Para aprenderme a valorar Pero ya no hay na' que valorar